Muy buenas, hoy desde evocolos.com, tu tienda online de pinturas automotivas y especiales, tenemos esta madera que hemos pintado en seis colores diferentes, gris, naranja, rojo, verde, azul claro y azul oscuro. Son colores lisos brillantes, normalitos, ¿verdad? Pues a esto le vamos a aplicar nuestro barniz 2K diamante, para que veas la diferencia entre un color liso y un color con nuestro barniz diamante. Es de locura, vas a verlo. Ya hemos puesto una cinta de perfilar, hemos puesto una cinta de carrocero ancha, plástico y otra cinta de carrocero, para proteger la zona de abajo y que quede el color liso. Entonces vamos a barnizar con barniz diamante la parte superior. Pues ya hemos activado el catalizador, con el bote bien agitado y mezclada toda la mezcla interna, vamos a proceder a pintar. Empezamos. Hacemos una prueba, siempre fuera, para ver que pulveriza bien. Es importante entrepasadas agitar para que el cristal no se baje, el diamante lo baje abajo del color. Vamos a dejar secar un ratillo. Hemos esperado 15 minutos y vamos a aplicar una segunda capa. Adelante. Bueno, pues listo. Por nuestra parte, listo. En principio, ya ves, por ejemplo, el azul, ¿no? Ahí está liso y ahí tiene cositas, puntitos. Y aquí lo mismo. Vamos a dejar secar y te lo enseñamos bien. Y aquí tenemos la paleta de colores ya barnizado con nuestro barniz 2K diamante. Y como veis, no tiene nada que ver el color liso con lo que es el barnizado, ¿verdad? Colores brillantes lisos y nuestro barniz 2K efecto diamante. Vamos a poner al solete, a ver qué pasa. ¡Uepa! Pues eso es. Ahí tienes toda la chispa que en el teléfono o la cámara no recoge muy bien. Pero cada chispa es como una chispa redondita, como si fuera un pequeño brillante. Y es apasionante al ojo cómo se ve. Esto sí que es puro lujo. Y es apasionante al ojo cómo se ve. Y es apasionante al ojo cómo se ve. Y es apasionante al ojo cómo se ve. Y es apasionante al ojo cómo se ve.